qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal mente química en este vídeo vamos a estar trabajando con el balanceo de ecuaciones químicas por el método de tanteo no olvides suscribirte a nuestro canal antes de comenzar a realizar los ejercicios debemos tomar en cuenta algunas consideraciones lo primero es que el balanceo por tanteo consiste en ajustar los átomos de cada especie en cada miembro de la ecuación para que recuerden los miembros de la ecuación son los reactivos que son los que se encuentran antes de la flecha y los productos que se encuentran después tienes que estar atento al sentido de la flecha porque siempre los que se encuentran antes van a ser los reactivos no importa el sentido que la flechita tenga cada uno de estos miembros va a estar constituido por especies químicas que pueden ser elementos que pueden ser compuestos fíjate que cuando hay más de uno están separados por un signo más una vez que identifiques que esas son las especies y por supuesto se pertenecen a reactivos o productos entonces viene la pregunta cómo se hace el balanceo por tanteo es muy sencillo lo primero que debes tomar en cuenta es que se debe cumplir la ley de la conservación de la materia o también conocida como ley de la conservación de la masa ésta establece que debe existir la misma cantidad de masa entre los reactivos que en los productos y esto se logra cuando nivelamos o ajustamos la cantidad de átomos de cada elemento en una reacción química para ello lo primero que debes hacer es contar los átomos de cada especie y en cada uno de los miembros de la ecuación y una vez que tengas la cuenta puedes colocar coeficientes numéricos en aquellos o aquellas especies que estén deficientes sin más pues vamos a comenzar con los ejercicios te vas a dar cuenta que es un método bastante sencillo el ejercicio número uno podemos observar entonces que en los reactivos tenemos litio como elemento constitutivo porque está el óxido de litio más agua para producir hidróxido de litio lo primero que debes hacer entonces vamos a comenzar con el litio vamos a contarlos en los reactivos hay dos átomos de litio ese número pequeñito que tiene el elemento al ladito es el que va a indicar la cantidad de átomos del mismo en este caso para el litio en los reactivos son dos átomos vamos a seguir entonces nos vamos a los productos tenemos que ver cuántos átomos de litio hay en los productos si el elemento no tiene ningún número es porque está sobreentendido el número uno lo cual nos indica que entonces existe un átomo de litio en los productos en la segunda parte del balanceo por tanteo indica que después de contar debemos colocar coeficientes numéricos en aquellos elementos que se encuentran deficientes en nuestro caso el litio que se encuentra en los productos está deficiente porque sólo tiene uno allí vamos a colocar un coeficiente numérico con el que podamos multiplicar a ese número uno y que nos ayude a igualar la cantidad de átomos de los reactivos en este caso por eso hemos seleccionado el número 2 al multiplicar 2 por 1 por supuesto entonces ya no va a haber un litio sino 2 y de esta manera el litio queda igualado en la ecuación tanto en los reactivos como en los productos vamos ahora al oxígeno el oxígeno se encuentra en dos especies de los reactivos por supuesto tú debes sumarlo entonces tenemos un oxígeno está sobreentendido acá que está aportando el óxido de litio y un oxígeno que se aporta por el agua en este caso serían dos oxígenos para los reactivos vamos a ver cuántos hay en los productos observemos que tiene un subíndice es el número 1 pero como ya esta especie este compuesto ya tiene un coeficiente ese coeficiente va a multiplicar a ese subíndice ese coeficiente lo colocamos inicialmente para balancear el litio entonces decimos que hay dos oxígeno 2 por 1 es 2 y de esa manera pues está balanceado el oxígeno también veamos qué pasa con el hidrógeno del lado de los reactivos hay dos hidrógenos y de los productos ocurre lo mismo que con el oxígeno hay un sobreentendido un número 1 pero tiene un coeficiente 2 por lo tanto al multiplicarlo también nos da dos hidrógenos y de esta manera nuestra ecuación está balanceada pasando al ejercicio número 2 sodio reacciona con oxígeno para producir óxido de sodio comenzamos a contar los elementos comencemos por el sodio en los reactivos tiene sólo un átomo ahí está sobreentendido mientras que en los productos tiene 2 pues colocamos el coeficiente donde esté deficiente es decir donde haya menos en este caso como llevo de 1 a 2 la cantidad de átomos colocando mi coeficiente ahí está paso entonces de tener un átomo de sodio a tener 2 en los reactivos y 2 en los productos ya está balanceado el sodio vamos ahora con el oxígeno tenemos 2 oxígeno en los reactivos y sólo 1 en los productos entonces necesitamos colocar nuestro coeficiente que nos lleve ese 1 a 2 del oxígeno colocamos un número 2 y automáticamente entonces vamos a tener 2 oxígeno en los productos y 2 que ya traíamos en los reactivos pero esto también nos va a eliminar este sodio que ya no va a ser 2 porque colocamos un coeficiente ahora va a ser 2 por 2 es decir que vamos a tener 4 sodio en los productos es decir ya se desajustó con los reactivos en este caso pues simplemente vamos a volverlo a gustar necesitamos que el sodio que se encuentra en los reactivos pase a ser 4 porque sólo tiene 2 ese 2 lo colocamos nosotros fue el coeficiente que colocamos inicialmente así que lo podemos cambiar lo que hacemos es que sustituimos ese 2 por el valor que necesitemos en este caso por el número 4 y de esta manera vamos a tener 4 sodio en ambos lados así nuestro ejercicio nuestra ecuación queda balanceada un ejercicio número 3 en el caso del óxido de aluminio reacciona con agua para producir hidróxido de aluminio comencemos el mismo procedimiento no importa la estructura que tenga la ecuación química el balanceo por tanteo va a ser el mismo procedimiento es elemento por elemento comenzamos entonces con el aluminio en el caso de los reactivos hay dos acá se puede ver en los productos hay uno tenemos que igualar donde esté deficiente colocamos un número 2 por supuesto ahora entonces el aluminio va a ser 2 igualado los aluminios vamos con oxígeno en el caso de los productos de los reactivos perdón de los reactivos hay 4 3 que aporta el óxido de aluminio y uno que está aportando el agua al sumarlo por supuesto es 4 vamos entonces al lado de los productos tenemos 3 por 1 el 3 que está acá afuera multiplicar cada uno de los elementos que se encuentran dentro del paréntesis y a su vez debe ser multiplicado por el coeficiente numérico que hemos colocado entonces la cantidad de oxígeno va a venir dada por la multiplicación de 3 por 1 que eso es 3 y a su vez ese resultado por 2 es decir 6 allí tenemos entonces que hay 6 oxígeno vamos a nivelar con lo que esté con el que esté deficiente en este caso tienes dos especies que te están aportando oxígeno pero es muy evidente que es mucho más fácil buscar un número a través de ese oxígeno que tiene un subíndice de 1 que el que tiene 1 de 3 entonces qué vamos a hacer ya hay 3 que aporta el óxido de aluminio entonces necesitamos 3 más para poder completar 6 así que nuestro coeficiente va a ser el número 3 de esta manera tenemos los 6 oxígeno y quedan igualados los oxígenos también el último elemento es el hidrógeno en el caso de los reactivos hay 6 3 por 2 son 6 vamos a ver cuánto hay en los productos 3 por 1 son 3 y a su vez por 2 son 6 así que también estaban igualados los hidrógenos siempre sugerimos dejar oxígeno hidrógeno de último una vez que tú ya hayas hecho todo el ajuste con los otros elementos casi siempre propio de la ley de la conservación de la materia pues también ya te va a quedar balanceado de esta manera está listo el ejercicio número 3 pasamos a un ejercicio número 4 fíjate que tiene una estructura un poquito más larga pero seguimos el mismo procedimiento comenzamos entonces con azufre en el caso del azufre para los reactivos sólo hay uno acá está sobreentendido el número uno ninguna de las especies que también se encuentran en los reactivos en el caso de hidróxido de aluminio no tiene azufre así que sólo hay un azufre vamos a ver del lado de los productos cuánto hay recordemos 3 por 1 entonces es 3 para poder nivelarlo entonces me voy al que está deficiente coloco mi coeficiente numérico que a mí me conviene en este caso es el número 3 y de esta manera obtengo mis tres azufres continuó entonces con aluminio tiene sólo un aluminio en el caso de los reactivos y en los productos hay dos eso sí es muy sencillito porque ya tiene su humedito es el número 2 hay que nivelarlo o igualarlo ajustarlo donde está deficiente coloco el número 2 y de esta manera entonces el aluminio ahora pasa a tener dos átomos en este caso ya está igualado el aluminio seguimos entonces con oxígeno oxígeno en los reactivos hay 18 vamos a ver de dónde salen esos 18 4 por 3 son 12 es a eso a esos 12 le vamos a sumar a ver con vamos a ver la cantidad que nos da acá 3 por 1 que es el 1 que está sobreentendido es 3 a su vez se va a multiplicar por 2 eso sería 6 más los 12 que tenía son los 18 que estamos reflejando del lado de los productos hay 13 oxígeno porque vamos a ver porque hay 13 tenemos 3 por 4 son 12 más el que aporta el agua 13 como tenemos que igualar hasta 18 vamos a tomar en cuenta de base a estos 12 que tiene el sulfato de aluminio 3 por 4 son 12 es decir que me faltan 6 para llegar a 18 y ese va a ser el coeficiente que voy a utilizar 3 por 4 son 12 más 6 por 1 6 y allí tengo entonces mis 18 átomos de oxígeno me falta igualar todavía por supuesto el hidrógeno hay 12 hidrógeno vamos a ver 3 por 2 son 6 más vamos a ver aquí 3 por 1 son 3 y a su vez 3 por 2 son 66 del ácido sulfúrico más 6 que está aportando el hidróxido de aluminio son un total de 12 en el caso de los productos ya tenemos 12 también es muy fácil 6 por 2 12 y está igualado también el hidrógeno y de esta manera el ejercicio queda resuelto la ecuación queda balanceado todos los elementos fueron balanceados uno por uno bien amigos esto es todo en nuestro vídeo balanceo por tanteo no olvides por favor suscribirte a nuestro canal compartir esta información si te ha sido útil y sobre todo dejarnos en la caja de comentarios que otro vídeo te gustaría que trajéramos a nuestro canal hasta la próxima